Aleluya, alguien diga Aleluya, alguien grite Aleluya, y quien sabe alguien, todavía está atado en esta noche, se quedan estancados, es algo que no queremos, quedarnos estancados ni personalmente, en ningún aspecto, es la voluntad de Dios que sus hijos vayan de gloria en gloria, el salmesto dice vamos a ir de poder en poder, vamos a ir de victoria en victoria, hijos de Dios son como la luz de la aurora que va en aumento, es la voluntad de Dios que usted crezca, en los aspectos espirituales, en sus aspectos emocionales, en sus aspectos financieros, es la voluntad de Dios que crezcamos, como iglesia que crezcamos, es la voluntad de Dios, todo lo que tiene vida crece, avanza, prospera, todo lo que está conectado con el cielo, aquí en la pierna que vamos a oír, avanza, prospera, rompe camino, se abre camino, esta iglesia tiene que lanzarse una vez más, hay una dimensión más alta que queremos llegar, este no es el fin, hay mucho más para ustedes, hay mucho más para este ministerio, hay mucho más para usted, mira lo que dice al final de este texto, porque es muy importante, con esto voy a concluir, cuando el habla Oris cortó la cuerda, ingenieros, arquitectos, control, comenzamos a subir, y nos vemos,